Estamos los seminaristas de la diócesis, como todos los años, misionando en distintos puntos de nuestra comunidad diosesana. En esta ocasión estamos en la parroquia San Alberto Magno, Vicaria de la Ribera, y nos encontramos en distintos puntos de esta comunidad parroquial, realizando bendiciones de casas, visitas a los hogares, visitas a los enfermos. Contamos con la presencia de nuestro obispo, de los padres del lugar, el padre Agustín, el padre Juan y el padre Hernán. Nos acompañan nuestros formadores también. Y empezamos la misión ayer y la terminaremos el próximo sábado con un gesto misionero de bautismos durante la mañana. Nosotros, una vez que terminamos de cursar, tenemos este espacio de receso inviernal. Durante una semana realizamos una misión en algún punto de la diócesis y la otra semana estamos en nuestras casas con nuestras familias. Ahora nos tocó acompañar a nuestra madre en esta misión que está haciendo por las distintas parroquias de la Iglesia Diosesana y por esa razón nos sumamos a esta comunidad. Quería aprovechar para invitarlos el día viernes de 9.30 a 16.30 horas en la parroquia San Alberto Magno, que está en la calle Cafayate 257. Vamos a realizar un encuentro con todos los jóvenes de la Vicaría de la Ribera y vamos a tener un gesto misionero durante la tarde también. Y pedirles, por favor, que nos acompañen con su oración en nuestro proceso de discernimiento vocacional, que recen por nuestros formadores también y por nuestra Iglesia Diosesana, para que podamos ser una Iglesia, como pide nuestro obispo, abierta, solidaria y misionera. Gracias por ver el video.